¿Cómo estás? Ya estoy con uno aquí, Among Us. Pues eso, ya me pusieron un nuevo Among Us y todo. Por eso a mí... ¡Sólo me! ¡Me toca el! ¡Me toca ser los puros tripulantes! ¡No! ¡No hay buster! ¡Sólo eso! ¡Sólo eso me toca! ¡Sólo eso! ¡No quiero ser más tripulante! Así que me voy a poner re chulo. ¡Ay, ya paqué! ¡Ya paqué! ¡Ya paqué! ¡Ya paqué! ¡Ya paqué! ¡Ya paqué! ¡Oh, mamá! ¡Mamá! 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 Voy a poner el canal... ...al... ...una tablet... ...la tableta... ...no sé cómo se dice... ...la tableta o teléfono... ...bueno, por lo menos me llamo Enrique... ...me puede llamar Enrique... ...Marín... ...o Winger... ...porque los dos... ...los tres nombres... ...son... ...son bonitos nombres... ...o si me lo dicen feo... ...o si me lo dicen feo... ...em... ...¿qué le digo? ...lo va... ...lo que va a pasar... ...se van... ...se van... ...se van ahí... ...de la calle... ...se van ahí... ...a un... ...a qué? ...no sé cómo se llama eso... ...pero... ...ah... ...un árbol... ...un árbol... ...sí... ...un árbol... ...eh... ...se van ahí... ...ah... ...eh... ...van... ...a ser pobres... ...y van a ser... ...y después van a ser millonarios... ...los que se portan bien... ...van a ser millonarios... ...y... ...y... ...y también ricos... ...también comida sabrosa... ...y también con... ...también una casa... ...tan bonita... ...y... ...no sé... ...una casa tan... ...tan fea... ...eso es todo... ...para hoy... ...no... ...voy a jugar... ...mongas... ...el escondite... ...amigas... ...para esto... ...el escondite... ...y dice... ...el escondite... ...bueno... ...por... ...si acaso... ...no me... ...no me quitaron mi color... ...no me quitaron... 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 ¿Puedes jugar? Ah, no entienden ya. Ok, dice ok Morado. Morado inicia la partida. Significa que ya sé que Morado inicia la partida. Ah, no me toca, miren. No me toca. Mira cómo se transforma. Parece como una cosa. ¿Una cosa? Yo sé todo, yo sé todo, yo sé todo, yo sé todo. Dime que sí, dime que sí. Dime que no fallo, dime que no fallo, dime que no fallo, dime que no fallo. Ah, no fallece los pies. ¿De acuerdo? Ajá. ¿Dónde están las tareas? Así está. ¡Están empezando a matar! Están empezando a matar. ¡Ah! ¡Ah! Viene, viene. No es que no viene. No, ya no viene. Ya no viene. ¿Ya huele? ¿Tan rápido? ¿Tan rápido? ¿Quién le pasa? ¡Uh! Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi todo, lo vi todo, lo vi cogiendo todo. ¿Está en cámara? Voy a ver. No, no está. Me voy. ¡Uh! 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 ¡Ganamos! Son dos partidas Antes que me vaya Ahorita me voy Para que juegue Con ustedes Y primero dale like Suscríbete Y dale a la campanita Y eso es todo Bueno comencemos Oh yeah baby Oh yeah baby Mamá 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 No No Fue la pista Se me fue la pista Se me fue la pista ¿Por qué no me sacó a mí? Ahora me voy a poner el color amarillo Ahí está Soy un ninja Vas a ver que soy un ninja Vas a ver Vas a ver Vas a ver Que yo no miento Es que yo no miento Vas a ver que yo no miento Soy un ninja 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 Es que esto no me cabe el canal Esto no me cabe Es que el amarillo tiene mi color No me gusta que tenga mi color Ni cien Le pueden decir amarillo que me vuelva mi color No me gusta esto No me gusta esto Por lo menos Voy a comer chocolate Que no venga Que no venga Dime que no venga Que no venga Se me quedó Me llame Música C cheated Concepción ục Enugerad Fui ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!